Estos señores, porque los determinantes y los pronombres son iguales, señores, que nos pueden confundir, solamente recuerden que a un determinante le va a seguir lo que es un sustantivo nada más, señores, esa es la única regla, señores, y ahí vamos a ver eso, señores. Muy bien, ahora sí, señores, empecemos. Muy bien, ¿qué es un pronombre? Un pronombre es un tipo de palabra que sustituye al nombre o sustantivo. Muy bien, jóvenes, eso es lo que es un pronombre, es el que va a sustituir al sustantivo o nombre, eso vendría a ser, jóvenes. Muy bien, en una oración, la función de los pronombres es representar a cualquier persona gramatical de la que se hable, incluidos su género, femenino, masculino o neutro. Muy bien, así vendría a ser. Y número singular o plural, esto incluye personas, animales o cosas. Muy bien, jóvenes, eso es lo que es un pronombre, es el que va a sustituir a un sustantivo, ese es el objetivo, señores. Muy bien, ¿cómo es la sustitución? Vean, aquí está una oración, vean. Juan llegó a casa. Muy bien, ¿y qué más? No, vean, ¿cuál es el sustantivo? En este caso, jóvenes, el sustantivo es Juan. Muy bien, a eso es lo que me refiero. Juan sería lo que es el sustantivo. Y como aquí dice, el pronombre es el que va a sustituir, ¿no?, a un sustantivo. Vean, en este caso, Juan es un sustantivo. Muy bien, ¿y cómo sería la sustitución? Vean, ¿no? En este caso, Juan va a ser sustituido por un pronombre, que va a ser él. ¿No? Él llegó a casa. Muy bien. Noten, señores, la idea es la misma, señores. Juan llegó a casa, él llegó a casa. La idea es la misma, señores. Muy bien. No hay aquí nada diferente. Muy bien. Lo único que es diferente sería que el pronombre está sustituyendo al sustantivo o nombre, señores. Nada más. Entonces, eso vendría a ser, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con el pronombre, ¿no? Que va a sustituir a un sustantivo, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero. ¿Y para qué me sirve, señores? ¿No? ¿Para qué me sirve el aprender los pronombres? ¿No? Señores, esto me sirve, señores, cuando voy a redactar, jóvenes. Cuando yo hago un párrafo, o cuando ustedes van a hacer un párrafo, ustedes se van a dar cuenta que en un párrafo nunca deben de repetir una palabra dos veces. No, o sea, en este caso me refiero a los sustantivos, ¿no? Nunca deben de repetir una palabra dos veces, ¿no? Y por eso necesito sustituirlo, ¿no? Y para eso, si quiero sustituir el pronombre, entonces voy a utilizar lo que es un pronombre. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso sería lo que es un pronombre, señores. Muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos con las clases de pronombres, señores. Muy bien. En este caso, jóvenes, tenemos lo que es, ¿qué? Pronombres numerales, personales, demostrativos, posesivos e indefinidos. Muy bien, y lo que vamos a hacer hoy es, ¿qué? ¿No? Vamos a desglosar, ¿no? Cada uno de ellos. Muy bien, al igual que los determinantes. Vamos a desglosar, jóvenes. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer, señores. Muy bien, así que entonces, empecemos. Vamos a desglosar uno por uno. Muy bien, pronombres personales son los que sirven para, son los que sirven para referir a los participantes en el discurso. Se llaman pronombres personales porque expresan los rasgos gramaticales de persona, ¿no? Que me refiero a primera, segunda y tercera persona. Muy bien. Y los pronombres personales, señores, se dividen en dos. Pronombres tónicos y pronombres átonos. ¿No? Señores, los pronombres tónicos, ¿cuáles son? Es yo, tú, él o ella. Muy bien, así vendría a ser. Pero vean, el yo, ¿no? ¿Qué es el yo? Como puede ver eso aquí, aquí dice yo, dice. Muy bien, ¿ese yo qué es? Dice ahí, primera persona, ¿no? Singular. Tú es segunda persona singular. Él o ella vendría a ser lo que es tercera persona singular, señores. Muy bien. Esa vendría a ser, jóvenes, señores, ¿no? Señores, ahora ustedes se lo tienen que memorizar de esta manera, jóvenes. Muy bien. Recuerden, ¿no? Ustedes se lo tienen que memorizar de esta manera porque mañana vamos a avanzar lo que es el verbo y esto es lo que vamos a utilizar, señores. ¿No? Estos tipos de, van a ver que mañana vamos a utilizar estos tipos de pronombres. Especialmente los pronombres tónicos vamos a utilizar. Muy bien. Porque para el verbo igual necesitamos encontrar la persona y número, ¿no? Persona me refiero a primera, segunda y tercera. Número me refiero a singular y plural. A eso es a lo que me refiero, señor. Muy bien. Es, jóvenes, eso vendría a ser, jóvenes. ¿No? Es, jóvenes, eso. Pero en este caso son, solamente son tres. Es yo, tú, él y ella. Muy bien. Que sea el singular. ¿Cuál sería el plural? El plural vendría a ser nosotros, ustedes y ellos. ¿No? El nosotros que sería primera persona, ustedes, segunda persona, ellos, tercera persona. Y nosotros, ustedes y ellos, sería lo que son, ¿qué? Plural. ¿No? Así es como vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es como vendría a ser lo que son los, ¿no? Pronombres, señores. Muy bien. Y esos son los pronombres tónicos. Recuerden. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Muy bien. Así vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Ejemplo, vean. Ellas sí saben bailar muy bien. Muy bien. Ellas sí que saben bailar muy bien. Así vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Así vendría a ser. Y recuerden, vean, lo que está de rojo. Ellas. ¿No? ¿Qué tipo de pronombre vendría a ser, jóvenes? Ellas. Plural. Pero, muy bien. Plural. Ese sería lo que es el número. Pero, ¿y cuál sería la persona y número? Tercera persona. Tercera persona. Plural. Exacto, jóvenes, ¿no? Ellas vendría a ser lo que es tercera persona plural, señores. Así es como vendría a ser. Exacto, señores. Así vendría a ser. Muy bien. A eso es a lo que me refiero, jóvenes. Ven aquí. Aquí dice, nosotros hicimos el pastel. Señores, ¿qué sería nosotros? Primera persona plural. Primera persona plural. Exacto, jóvenes, ¿no? Sería lo que es primera persona plural. Así es como vendría a ser, jóvenes. Muy bien. Entonces, señores, por favor, señores. Recuerden nuestros pronombres tónicos, señores. Muy bien. Así es como se. Ustedes, así es como se lo tienen que aprender ahora, señores, ¿no? Con persona y número. A eso es a lo que me refiero, señores. Muy bien, jóvenes. Excelente. Ven aquí. Tú tienes un coche azul. ¿Qué sería, jóvenes, tú? Segunda persona singular. Segunda persona. Exacto. Tú sería lo que es. Segunda persona singular. Muy bien. ¿Qué tal, señores, si diría así? Vos tienes un auto. Vos, señores, ¿qué tipo de persona y número sería? Segunda persona. Segunda persona, ¿cuál? ¿Singular o plural? ¿No? A eso es a lo que me refiero, señores. Recuerden, señores, el tú, ¿no? Puede ser también usted o vos, ¿no? Tú, usted o vos son segunda persona singular. Muy bien. Así es como vendría a ser, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, esto sería lo que son los pronombres tónicos, señores. Ahora sí, vamos con lo siguiente. Los pronombres átonos, que son me, te, se, nos, la, las, le, les, lo, los. ¿No, señores? Estos son los pronombres átonos, señores. Recuerden muy bien. Señores, estos pronombres átonos siempre van a ir al principio de un verbo, señores. Muy bien. Van a ir lo que es al principio de un verbo. Muy bien. Esto lo vamos a pasar, señores, lo que es más, más que todo lo vamos a pasar lo que es en sintaxis, señores. Muy bien. Entonces, estos pronombres átonos vamos a llevar a lo que es en sintaxis, jóvenes. Así vendría a ser. Muy bien. Entonces, eso me refiere a lo que son los pronombres átonos, señores. Muy bien. Y como les digo, pueden ir al principio de un verbo, pueden ir, señores. Vean. Ella me considera su mejor amiga. ¿No? En este caso, me es un pronombre átono. Y vean, va al principio de qué les dije. De un verbo. Considera es un verbo, señores. ¿No? Y mañana vamos a avanzar lo que son los verbos, señores. Muy bien. Mañana vamos a avanzar los verbos. Ahí van a ver. ¿No? Cómo es un verbo, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero, señores. Ven, aquí pueden encontrar varios. María le prestó el libro a él. ¿No? María se lo prestó a él. Vean. El sé y el lo. Ven, aquí está, ¿no? El sé y el lo. ¿No? Ahí está el sé y el lo, que son los pronombres átonos. Señores. ¿No? En una oración, máximo, máximo pueden ir dos pronombres átonos. Máximo dos. No puede haber tres, cuatro, señores. Eso ya está mal, señores. ¿No? O sea, pronombres átonos me refiero, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pronombres átonos? Métese nos, la las, le les, lo los. Esos son los pronombres átonos. En una oración, máximo puede haber dos pronombres átonos. Puede haber. Máximo dos. No puede haber más, señores. Muy bien. Mínimo uno puede haber, máximo dos. Muy bien. Como aquí está en la oración, como en la oración dice. La siguiente. Mis padres me las dieron para manejar. Muy bien. El me y el las, pronombres átonos. ¿No? El siguiente sería, la profesora te la explicó. Explicó. Muy bien. Que vendría a ser pronombre átono. Nuestras novias nos las escribieron. ¿No? Nos las, pronombres átonos. ¿No? Jóvenes, así vendría a ser, señores. ¿Muy bien? Bueno, jóvenes, entonces, a eso es lo que me refiero con los pronombres personales. ¿No? Recuerden que se dividen en dos y son pronombres tónicos y pronombres átonos. ¿No? Así es como vendría a ser, señores. Muy bien, señores. ¿Alguna duda o pregunta, tal vez? No, ninguna pregunta. Muy bien, entonces, avancemos al siguiente. Muy bien, ahora sí vamos con los pronombres. Posesivos. Los pronombres posesivos son los que expresan la posesión de una cosa. Muy bien, por parte de un sustantivo. También flexión de género, número y persona. Muy bien, entonces, ¿qué es posesivo? Es cuando tú posees algo. Muy bien, a eso vendría. Es cuando tú posees algo. Muy bien, y cuando vas a poseer algo, va a ser posesivo. Bueno, no sirve de ti, puede ser de una tercera persona, ya sea singular o en plural. ¿No? A eso vendría a ser. Jóvenes, eso sería lo que es un pronombre, ¿no? Posesivos. ¿Y cuáles son? Bueno, estos son los pronombres posesivos. ¿No? Mío, mía, ¿no? Que sería primera persona, singular. Míos y mías, que sería primera persona, plural. Muy bien. Segunda persona, ¿no? En singular, sería tuyo, tuya, suyo, suya, vuestro, vuestra. En singular. Segunda persona, plural, serían tuyos, tuyas, suyos, suyas, vuestro, vuestras. ¿No? Así es como vendría a ser. Y, por último, tenemos lo que son la tercera persona, plural. Perdón, singular. Que vendría a ser suyo, suya. Muy bien. Y el plural vendría a ser lo que son suyos y suyas. ¿No? A eso es a lo que me refiero, señores. Muy bien. Es, jóvenes, eso vendría a ser lo que son los posesivos, señores. Ejemplo, vean. Este perrito es mío. ¿No? ¿No? Mío, señores, es lo que sería, bueno, mío sería lo que es un pronombre personal, vendría a ser. ¿No? A eso vendría a ser. Un pronombre personal. ¿Pero cuál? No en este caso, posesivo vendría a ser. ¿No? Bueno, jóvenes, entonces, esos serían los pronombres posesivos. Esos serían todos, señores. ¿No? Mío, el pronombre posesivo. Posesivo. ¿No? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de los pronoms posesivos? ¿No? Muy bien. Ahora sí, vamos con el siguiente. Pronombres demostrativos. Muy bien. Los pronombres demostrativos indican la relación de proximidad entre la persona señalada y los demás participantes del discurso, señores. Muy bien. ¿Eso a qué se refiere, jóvenes? ¿No? ¿Eso a qué se refiere? Vean, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? ¿Qué es un pronombre demostrativo? ¿No? Un pronombre demostrativo, jóvenes, es aquello que nos va a indicar la distancia, señores. ¿No? Distancia es lo que nos va a indicar. ¿No? ¿Y a qué me refiero con la distancia? ¿No? ¿Qué tan lejos está, no? Esa cosa. Muy bien. A ese es lo que me estoy refiriendo. Vean, a ese es lo que me refiero. ¿No? ¿No? Los pronombres son este, ese, aquel. Muy bien. Y su plural vendría a ser estos, esos, aquellos. Femenino, esta, esa, aquella. Y su plural, estas, esas, aquellas. Y el neutro, este, ese, aquel. Muy bien. Así vendría a ser, jóvenes. Muy bien, señores. Así vendría a ser. Pero, como aquí dice, ¿no? ¿Qué demuestra? ¿No? Demuestra, ¿no? La proximidad. ¿No? Demuestra lo que es la proximidad. ¿Y eso a qué se refiere? ¿No? Eso es lo que avanzamos en el guía de ayer, señores. ¿No? Pero en determinantes. ¿No? En determinantes hemos avanzado. Y recuerden, si se recuerdan, jóvenes, que había tres tipos de determinantes. Lo mismo es con el pronombre, señores. Igual hay tres tipos de pronombres. En este caso, demostrativos, ¿no? A los demostrativos me refiero. ¿No? ¿Y cuál vendría a ser? ¿No? Los que vendrían a ser serían los de cerca, media y lejos. A eso es a lo que se refiere, señores. ¿No? Eso vendría a ser. ¿No? ¿Y cómo sería eso? ¿No? Ven aquí, señores. ¿No? Cuando dice el de masculino, este es a aquel, este, ¿no, señores? Este es el determinante masculino, señores. Muy bien. Y es de cerca. O sea, ¿qué significa cerca? Es cuando el objeto, ¿no? Está cerca de mí, señores. Muy bien. A ese es a lo que me refiero. Ese. ¿No? Ese es de media. ¿Qué significa media? Es cuando el sujeto, no. Es cuando yo estoy señalando al objeto. Estoy señalando, señores. Muy bien. ¿A qué? ¿No? Es de lejos. Significa que el objeto no está a mí alrededor. Está sumamente lejos de mí. Muy bien. A eso es a lo que se refiere. Bueno, jóvenes y señoritas, así vendría a ser lo que son, ¿no? Los pronombres. Es igual que a los determinantes. Es igual, ¿no? Y ahí está, señores. Vean ese ejemplo. Esa es la mascota. Esa es la mascota. ¿No? ¿Y eso qué significa? ¿No? Que estoy señalando. ¿No? Estoy señalando a ese animal. ¿No? Eso es lo que significa, señores. Muy bien. Eso es lo que significa, señores. Lo que estoy. En ese noción, ¿no? Estoy señalando, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta, señores? Muy bien. Ya que no hay dudas, entonces, pasemos al siguiente. Pronombres indefinidos. ¿No? Los pronombres indefinidos son los que señalan a una persona o referente impreciso. O desconocido para el emisor del mensaje. ¿Y esto qué se refiere, jóvenes? ¿No? Estos jóvenes se refieren a lo que es, ¿no? O sea, pronombres indefinidos. Lo utilizo, ¿no? Lo utilizo cuando desconozco la cantidad, señores. Muy bien. Cuando no sé la cantidad exacta, entonces voy a decir lo que es un pronombre. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Entonces, recuerden, los pronombres indefinidos los utilizo cuando no sé la cantidad exacta, señores. Muy bien. ¿Y cuáles son esos pronombres, señores? ¿No? ¿No? Vean, señores. Ahí está. Muy bien. Esos son los pronombres indefinidos. Muy bien. Que sería cualquiera, quien quiera, cualesquiera, quienes quiera. Femenino, alguna, ninguna, otra, una, ¿no? Y los, el plural, ¿no? Que sería, ¿no? Algunas, ningunas, otras, y unas, ¿no? A eso vendría a ser. Y los de femenino. Alguno, ninguno, otra, uno. ¿No? ¿Su plural? Algunos, ningunos, otros, unos. ¿No? Así vendría a ser, señores. Bueno, jóvenes, entonces, así es como vendría a ser lo que son los, ¿no? Los pronombres indefinidos, jóvenes. Muy bien. Bien, recuerden que los pronombres indefinidos, ¿no? Indican lo que es la cantidad inexacta. O sea, bueno, los pronombres indefinidos se refieren a lo que es cuando no sé la cantidad exacta, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero, señores. Muy bien. Entonces, jóvenes, así es como vendría a ser lo que es un pronombre, señores. Muy bien, señores. Así vendría a ser. Bueno, jóvenes, alguna, bueno, primero, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Muchas. ¿No? En este caso, muchas es el pronombre indefinido. ¿Por qué es el pronombre? ¿No? Primero, es un pronombre porque no le sigue un sustantivo. Esa vendría a ser. Segundo, ¿no? Es un pronombre indefinido porque no indica, ¿no? El número específico o la cantidad específica. No lo indica. Muy bien. A eso vendría a ser. Muy bien, señores. Eso, ven aquí. Tengo muchas cosas que hacer, ¿no? No sé realmente cuánto tengo que hacer. Por eso se llama pronombres indefinidos. No sé la cantidad exacta. Muy bien. A eso es lo que le vendría, señores. Muy bien, jóvenes. Entonces, así es como vendría a ser. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes, tal vez? Muy bien. Ya que le preguntas, entonces vamos con el siguiente. Pronombres numerales, ¿no? Son los que indican la cantidad de objeto, de objetos representados en la oración, señores. Muy bien. O sea, entonces, ¿por qué se llaman numerales, no? Porque nos van a dar la cantidad exacta, señores. Muy bien. Así vendría a ser. O sea, nos van a decir, ¿no? Una cantidad exacta, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero, señores, ¿no? Puede ser lo que son pronombres numerales. Muy bien. A eso vendría a ser. ¿Y cuáles son los pronombres? Vean. Igual. Son cuatro. Cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Muy bien. Eso vendría a ser lo que son los pronombres numerales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son lo mismo que los determinantes. Son lo mismo. Es igual, señores. Vean. Los cardinales, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, ¿no? Uno, etcétera. Hasta el infinito. Muy bien. Así vendría a ser. ¿No? Y los ordinales vendría a ser lo que son primero, segundo, ¿no? Segundo, tercero, hasta el infinito también, señores. Muy bien. Fraccionarios, ¿no? ¿Qué vendría a ser lo que son? Mitad, un tercio, un cuarto. Muy bien. Hasta el infinito también, señores. Y los multiplicativos, doble, triple, cuadruple, ¿no? Hasta el infinito también, señores. Muy bien. Bueno, jóvenes, así es como vendría a ser lo que son los pronombres numerales, señores. Muy bien. A eso es lo que me refiero, señores. Muy bien. Y recuerden, jóvenes, que los pronombres numerales se llaman así porque nos van a dar, ¿qué? Una cantidad exacta, señores. Muy bien. Así vendría a ser. Una cantidad exacta. ¿No? Así vendría a ser, señores. Muy bien, señores. Ahora sí. Vamos. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Duda o pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Ya que no hay, entonces, preguntas, jóvenes, vamos a lo que son a los ejercicios, señores. Ah, no. Veamos, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿no? Ejemplos. Has traído a, he entregado ya ocho. Ocho, quiero que es el pronombre numeral cardinal. Muy bien. Dices que fue el último en entregar. ¿No? Aquí el pronombre sería, ¿qué es? Último. ¿No? Último es un pronombre numeral ordinal, señores. Ordinales. ¿No? Son los que nos van a decir lo que, qué. ¿No? Un nombre nos va a decir. Muy bien. Ah, es lo que vendría a ser. Siguiente. ¿No? Me han reducido casi un cuarto el formato. Muy bien. El pronombre vendría a ser lo que es, ¿no? Cuarto. Muy bien. Cuarto vendría a ser lo que es, ¿no? ¿No? Cuarto, bueno, señores, lo que es un pronombre numeral, ¿no? Pero el pronombre, ¿pero cuál? ¿No? El cuarto es lo que es el fraccionario, señores. Muy bien. A eso vendría a ser. Cuarto vendría a ser lo que es un fraccionario. No, no. Marcos, no, no. Han reducido casi un cuarto, ¿no? El pronombre fraccionario. El siguiente, vean. Marcos fue el cuarto en llegar. Vean. Me han reducido casi el cuarto. Un cuarto el formato. Vean, un cuarto. Y aquí vean en la siguiente oración. Marcos fue el cuarto en llegar. ¿No? Entonces, jóvenes, vean. En este caso, Marcos fue el cuarto en llegar. ¿Aquí de qué está hablando? ¿No? De un pronombre numeral. ¿Pero cuál? ¿No? El cuarto en llegar. En este caso está hablando lo que es de él. Los pronombres numerales ordinales, señores. ¿Muy bien? Porque el ordinal. ¿Qué nos indica el ordinal? El orden, señores. ¿Muy bien? Así vendría a ser. Eso es lo que nos indica, señores. ¿Muy bien? Ahora, señores, ustedes ya saben ahora. ¿Muy bien? Dije en la diapositiva, pero dice cardinal. Sí, cardinal. No, perdón, perdón. Nada de eso me confundí, señores. ¿Muy bien? No es cardinal. ¿No? Ordinal vendría a ser. ¿No? Porque los cardinales, ¿cuál vendría a ser? Los cardinales vendrían a ser lo que es uno, dos, tres, cuatro. Esos son los cardinales, señores. ¿No? En este caso son ordinales, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Esa vendría a ser. ¿Muy bien? Esa vendría a ser. No sería lo que es cardinal, sería lo que es ordinal vendría a ser. ¿Muy bien? A eso es lo que me refiero, señores. ¿No? Porque lo... Puedes llamar lo que es ordinal, porque os voy a indicar lo que es una orden, señores. ¿Muy bien? A eso es lo que me refiero. ¿Muy bien? A eso vendría a ser. Y por último, ¿no? Lucía tiene el triple de trabajo. ¿No? Lucía tiene el triple de trabajo. ¿Muy bien? En este caso, triple es un pronombre, numeral. Pero, ¿cuál vendría a ser? ¿No? Multiplicativo. Muy bien, jóvenes. Así vendría a ser, jóvenes. Bueno, jóvenes. Entonces, así serían lo que son los pronombres, señores. ¿No? Aquí está un ejemplo, señores. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda o pregunta sobre los pronombres? Muy bien, señores. Así vendría a ser. Muy bien. Ahora sí. Vayamos con él. Vayamos con los ejercicios, señores. Muy bien. A ver. Déjenme un... Lo único que vamos a decir, señores, es... ¿No? A ver, ¿qué me está pidiendo? ¿No? Identifica en las siguientes oraciones si la palabra destacada en negrita es un pronombre o un determinante. Eso es lo que tenemos que saber, señores. Muy bien. Lo que está pintado en negrita, tenemos que saber qué es. Pronombre o determinante. Muy bien. Puedo ver en el primero. ¿Qué dice? He cogido el coche hoy. Muy bien. En este caso, ¿no? Él es un... Determinante, señores. ¿No? Determinante. ¿No? ¿Por qué es un determinante? ¿No? ¿No? Porque vean... ¿Qué les dije del determinante? Al determinante siempre le va a seguir qué. ¿No? Un sustantivo. En este caso, vean... Coche es un sustantivo, señores. Muy bien. Por lo tanto, él va a ser lo que es un determinante, señor. Muy bien. A eso vendría a ser. Muy bien, señores. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, señores. Muy bien. Yo les voy a preguntar uno por uno, jóvenes. Entonces me van a decir si es pronombre o determinante, señor. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero, señor. Muy bien. Así que, señores, empecemos. Muy bien. Vamos con la primera persona, que va a ser Dayana Velarde. ¿Puedes leer la oración y decirme qué es? Dayana, ¿me escuchas, Dayana? Dayana, ¿me escuchas, Dayana? Bueno, creo que Dayana no me escucha. Vamos con la siguiente. Fabiola Carolina Chambi. Fabiola. La siguiente oración. ¿Qué es, Fabiola? ¿Puedes leer la oración? Hola, Fabiola. ¿Se escucha, Fabiola? Sí, sería la, ha visto, sería un pronombre átono. Átono, sí, átono. Átono. Muy bien, exacto. ¿Qué es un pronombre? Muy bien, Fabiola. Es un pronombre. Muy bien, en este caso. Muy bien, átono. Muy bien. Así vendría a ser. Muy bien. Muy bien, muy bien, Fabiola. Siguiente, Franz, ¿no? El siguiente, ¿puedes leerse, el siguiente, puedes leerse, Franz, la oración, y decirme qué es? Franz Edwin. Edwin, Franz Edwin, ¿se escucha? Muy bien, creo que no me escucha. El siguiente, ¿cómo se llama? De Jai Toshman. Muy bien. Lía Mamani, a ver, Lía Mamani contigo, la siguiente oración, ¿qué sería? Determinante, Elise. Muy bien. Primero, puedes leer la oración, por favor. Tiene varios caramelos. Sería determinante. Es un determinante. Muy bien, exacto. Eso es lo que vendría a ser, ¿no? Un determinante vendría a ser. Muy bien. ¿Por qué es un determinante? Porque le sigue un sustantivo, le sigue, señores. Muy bien. Caramelos es un sustantivo vendría a ser. ¿No? Así vendría a ser. Muy bien, jóvenes. Así es como sería lo que es un, ¿no? Determinante por lobre. Muy bien. Vamos con el siguiente. Moisés, la siguiente oración, ¿lo puedes leer? Eh, Moisés, buenas noches, ¿me escuchás? Muy bien. Muy bien. Vamos contigo, Rubén Canabiri. ¿No? La siguiente oración, ¿lo puedes leer y puedes decirme qué es pronombre o determinante? Rubén, buenas noches, ¿me escuchás? Muy bien, señores, Rubén. Entonces, lo voy a hacer yo solo, entonces, ¿no? Muy bien, jóvenes, a ver. Otros días, a estas horas, hay alguien en la oficina. Muy bien. En este caso, no, en este caso, alguien es un pronombre, señores. Muy bien. Es un pronombre. ¿Por qué? Porque, vean, a la palabra alguien no le sigue un sustantivo. Muy bien. Él no es un sustantivo. Muy bien. A eso es a lo que me refiero. Muy bien. El siguiente. ¿Qué dice? No quiero comer nada de eso. Muy bien. ¿Qué sería nada? Igual vendría a ser, ¿no? Un pronombre vendría a ser. Muy bien. ¿Por qué sería un pronombre? ¿No? Porque, vean, no le sigue qué. ¿No? No le sigue un sustantivo. Por eso, vean, lo que es un pronombre, señor. Siguiente. Tengo dos perros. Muy bien. Tengo dos perros. En este caso, dos perros, ¿no? Sería lo que es un determinante. ¿No? ¿Por qué sería un determinante? ¿No? Porque perros es un sustantivo, señores. Muy bien. A eso se refiere. Siguiente. De estos libros, el primero es el tuyo. Muy bien. De estos libros, el primero es tuyo. Estos. ¿No? ¿Qué vendría a ser lo que es un determinante también? ¿No? Un determinante. ¿No? Muy bien. ¿Por qué? A estos, ¿qué les sigue? ¿No? Un sustantivo. ¿Qué vendría a ser lo que es? Libros. ¿No? A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. A eso me refiero. Muy bien. El siguiente. ¿No? Aquel pueblo. Aquel pueblo. Aquel. Vendría a ser lo que es un determinante, vendría a ser. Determinante. ¿No? ¿Por qué un determinante? ¿No? Porque pueblo es un sustantivo, señores. Muy bien. A eso vendría a ser. No tengo ninguno. Muy bien. No tengo ninguno. ¿No? En este caso vendría a ser lo que es un pronombre. Un pronombre. ¿No? Así vendría a ser. Un pronombre vendría a ser. ¿No? ¿Por qué un pronombre? Porque vean. A ninguno, ¿qué es lo que le sigue? Muy bien. No le sigue lo que es un sustantivo, señores. Muy bien. Así es como vendría a ser. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es un pronombre. Muy bien. Es un pronombre. ¿Por qué? Es un pronombre porque vean. ¿Qué? Tengo. Tengo es un verbo. ¿Ven? Por lo tanto es. Un pronombre vendría a ser. Dije, ¿qué clase de pronombre sería ese? Muy bien. Es un pronombre. ¿No? Interrogativo vendría a ser. Muy bien. Aquí vamos a poner. Pronombre interrogativo. Así vendría a ser. Muy bien. Un pronombre interrogativo. Es lo mismo que los determinantes, ¿se acuerdan? Igual había determinantes interrogativos. Es lo mismo, señores. Solo que aquí, ¿no? Lo único que tienen que diferenciar es, ¿qué es lo que les sigue? Nada más. Esa es la única diferencia. ¿Bien? A eso es lo que me decían. Siguiente. Tus amigos, ¿no? Son también los míos. Muy bien. Tus amigos son también los míos. En este caso, que sean tus. ¿No? En este caso, tus vendría a ser lo que es un determinante. Muy bien. Un determinante. Muy bien. ¿Por qué un determinante? Porque amigos es un sustantivo. Muy bien. Por eso es un determinante, señores. Muy bien. Me suelo sentar en la octava fila. Muy bien. Octava fila. Pronombre. No. No sería un pronombre. Es un determinante. ¿No? ¿Por qué determinante? Porque fila es un sustantivo. Así es como se le llama, ¿verdad o no? ¿No? ¿Qué es un sustantivo? Es lo que voy a poner un nombre a una persona, cosa o animal, señores. ¿Verdad o no? Ese es un sustantivo. En este caso, fila es un sustantivo. Muy bien. ¿No? Porque así es como se le llama cuando una persona quiere cancelar algo. ¿Qué hace? Hace una fila. Muy bien. Así vendría a ser, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Así vendría a ser. Siguiente. ¿No? ¿Quién pudiera ir de vacaciones a una isla desierta? Muy bien. ¿Quién? ¿No? Lo mismo. ¿Vendría a ser lo que es un? Pronombre. En este caso, ¿qué tipo de pronombre? ¿No? Exclamativo. ¿No? Así vendría a ser. Ese es lo que vendría a ser lo que es el. ¿No? ¿No? El pronombre. ¿Quién? ¿No? ¿Por qué es exclamativo? Porque vean. Está con signos de admiración o exclamación. ¿No? A ese es lo que se refiere. Muy bien. En el siguiente, donde dice pronombre interrogativo. Se llama así. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Está haciendo una pregunta, señores. Muy bien. A ese es lo que me refiero, jóvenes. Muy bien. A eso vendría a ser. Pues jóvenes, esos son los pronombres interrogativos y exclamativos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Presidente, ese planeta es Venus y aquel es Marte. Pronombre. En este caso exacto. Es un pronombre. ¿No? A eso vendría a ser. Es un pronombre. Muy bien. A ese es lo que me refiero. Muy bien. Porque no le sigue un pronombre. Lo que le sigue es un verbo. Es, es un verbo, señores. Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? En este caso vendría a ser lo que es un determinante. ¿No? ¿Por qué es un determinante? ¿Cuánto dinero tienes? Dinero es lo que se llama qué. ¿No? Dinero es un sustantivo. Y por lo tanto, ¿cuánto? Vendría a ser lo que es un determinante. ¿No? Este vamos a ver el día de ayer. ¿No? ¿Qué tipo de determinante sería? ¿Un determinante? Interrogativo. Muy bien. Así es lo que vendría a ser. Pronombre. No, perdón. Determinante interrogativo porque sigue lo que es un sustantivo. Muy bien. Siguiente. Quería comprar dos kilos de pera. Pero solo compré uno. Muy bien. ¿Qué sería eso? Pronombre. Es un pronombre. Exacto. ¿Qué tipo de pronombre, jóvenes? ¿Pero? ¿Qué tipo de pronombre, jóvenes? Numeral. Exacto. Un pronombre. Numeral. Y en este caso, como es numeral, pues es cardinal vendría a ser. Muy bien. Cardinal vendría a ser. Muy bien. Siguiente. Este me ha dicho que es vecino tuyo. Muy bien. En este caso, este me ha dicho que es vecino tuyo. Pronombre. Pronombre. Exacto. ¿Qué tipo de pronombre, Pedro? Demostrativo. Singular. No, no. Espera. ¿Qué tipo de pronombre? Este es demostrativo, singular. Exacto. Demostrativo, ¿no? Ese vendría a ser, ¿no? ¿Qué tipo de pronombre? Es un pronombre. Demostrativo. A eso vendría a ser. Muy bien. Exacto. Así es como vendría a ser. Muy bien. Siguiente. Mi mochila no es igual que la tuya. ¿Qué sería tuya, jóvenes? ¿No? En este caso, tuya vendría a ser lo que es un pronombre, señores. Un pronombre. ¿Pero qué tipo de pronombre? Posesivo. Posesivo. Muy bien. Así vendría a ser. Un pronombre. Posesivo. Siguiente. ¿Qué hora es? ¿No? Jóvenes, ¿qué sería la palabra qué? ¿Pronombre o determinante? Determinante. Determinante. Muy bien. ¿Qué tipo de determinante? Interrogativo. 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 Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así vendría a ser, ¿no? Determinante. Interrogativo. ¿Por qué determinante? Porque le sigue lo que es, ¿no? Hora. Y hora es un sustantivo. Señores. Muy bien. A ese es lo que se refiere. Muy bien. Siguiente. Me metí en una pelea con ese de ahí. Pronombre. Pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Exacto. ¿Qué tipo de pronombre? Demostrativo. Pronombre. Exacto. Demostrativo. Muy bien. Exacto. Pronombre. Demostrativo. Muy bien. Así es. Siguiente. Dice. Tengo dos perros, pero uno no vive conmigo. ¿Qué sería, jóvenes? Pronombre numeral. Exacto. Pronombre. Numeral. En este caso, numeral, pero sería lo que es. Cardinal. Muy bien. Así es. Pronombre numeral. Cardinal. Así vendría a ser. Muy bien. El último. Otro día más sin verte. Muy bien. ¿Qué sería, jóvenes? Determinante. Determinante. Pero, ¿qué tipo de determinante sería? ¿Qué tipo de determinante sería? Otro. Muy bien. ¿Qué tipo de determinante sería? ¿No? En este caso, ¿qué es lo que es? Un determinante. Indefinido. Muy bien. ¿Por qué indefinido? ¿No? Porque no sé, ¿no? ¿Cuántos días estoy sin ver? Muy bien. ¿Cuántos días estoy sin verla, señores? Muy bien. O ver. ¿No? A eso. Y cuando digo otro, va a ser lo que es un determinante indefinido. Muy bien. ¿No? A eso es a lo que me refiero. Muy bien, señores. ¿No? A eso es lo que vendría a ser. Bueno, jóvenes, entonces, eso sería lo que son los determinantes y pronombres, jóvenes. Recuerden, jóvenes, por favor, señores. A los pronombres, perdón, a los determinantes, siempre les va a seguir, ¿qué? Un sustantivo, señores. A cualquier determinante, siempre les va a seguir lo que es un sustantivo, le va a seguir, jóvenes. Muy bien. Sí o sí. Esa es la diferencia. Sin embargo, a los pronombres no les va a seguir lo que es un sustantivo. Lo que les puede seguir es un verbo, un pronombre, perdón, un verbo, un adverbio, una preposición, puede seguirles. Muy bien. Así vendría a ser. Jóvenes, esa sería la diferencia, señores. Bueno, jóvenes, entonces, eso sería todo por hoy, señores. ¿Bien? Nos encontramos el día de mañana y mañana vamos a avanzar lo que se llama los verbos, señores. ¿Bien? Los verbos, señores. ¿Bien? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Muy buenas noches y hasta el día.